Hola, hola, beco amigos. Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo remodelar una casa antigua. ¿Cómo está, Donaldo? ¡Bien! Bien, motivadísimo. ¿Por qué tan motivado? Como, no sé, digo, me encanta grabar el podcast. Como que llego muy feliz. Sí, es que la verdad, estábamos comentándolo de antes que en verdad como que siento que estamos como más relajados. Sí, como que, aparte que lo pasamos bien. ¿Tú con Chay? Sí, yo a yo. Yo como que te a yo. Yo a yo, yo también. Yo te a yo. Sí, me encanta. Me encanta cuando es muy entretenido esto, como se ha armado este espacio también de poder hablar de decoración, de diseño, pero de una manera relajada. Sí, pues aparte de que nosotros somos tan de chagallero. Somos tan tú, tan yo. Tan tú, tan yo. Como Monoco Cecilia. Oiga, lo digo. No, de verdad, yo me siento tan Monoco Cecilia a veces. Tan tú, tan yo. Oiga, lo digo. ¿Cómo ha estado su semana? La semana, muy bien. O sea, primero vamos a contar el tema que estuvimos en una... Ah, voy a contar. Igual en la anécdota esa que estuvimos viendo The Frame con unos artistas. ¿Ya? Que de verdad, o sea, me encantaría usar The Frame. O sea, como que es mi... ¿A los Samsung? Sí, Samsung. Los amamos. Me encantaría que me regalaran una. Pasando por abajo. A ti también, ¿qué vas? No, no, yo no. Oh, maldición. Oye, ya, pero ¿y tu semana qué más fue? Aparte del evento que fuimos. Del evento... Fui el fin de semana, fui a Talca. ¿Y qué andaba en Talca? Comiendo... Entonces, había una chica que dije, ya, vamos a hacer concursos solamente para regiones. Porque yo dije, ya, yo me voy para regiones por mi people. Ya. Entonces, le llevé... Una chica de San Javier se ganó el concurso. Ya. Y le llevé la cajita que se ganó, una cajita Craft Box. Y... ¿Y no era más barato más darle por encomienda? No, porque yo... No, porque el otro premio era que yo le iba a hacer una asesoría gratis. No, siento que te creía que... No, yo sí, yo soy juzgado por mi people. Mira. Y tenía una casa que se estaba haciendo nueva. Que, de hecho, me comentaba que empezó chiquitita y era medio potrero. Sí. Lo diseñó ella y toda la cosa. Y claramente tuve que hacer como una asesoría, po. Claro. Ahí como... Igual me la puso difícil porque como la casa se hace grande, que es como un poquitito lo que pasa como de repente cuando la gente se empieza a construir las casas, hacia los mega espacios. Así como yo le digo, ya, está bien, pero ¿cómo la va? ¿Qué vaya a hacer aquí? ¿Qué vaya a poner aquí? Tú sabés que va a gastar plata, pero no solamente en plata que estáis haciendo el espacio, sino que plata en poner muebles. Tenés que llenarlo. Claro. Y rellenarlo, ¿cachai? Por eso es tan importante como partir por hacer los planos. Como tener claro qué uso le va a dar a uno al espacio. Exacto. Es súper bien pensarlo. Tal vez de repente buscáis cuestiones en internet y tú decís, ah, no, pero lo que era un poquito más grande. Y las cosas, los espacios, cuando están vacíos, se ven más chicos o se ven más grandes. De repente tú decís, ay, pero estas cuestiones se ven más chicas. Y después ponés las cosas y te quedan nadando. Sí, po. Yo he visto gente que hace baño así de 3x5 y es como, ¿qué hacía en ese baño? Así como que te perdí. Bueno, ella igual me decía, pucha, sí, en verdad, como que hubiese mejor haberlo hecho con un arquitecto, planificarlo. Pero ya, bueno, ella lo tenía y tuve que ayudarle ahí. Ahí sacamos mejor provecho y pintura. Igual la chica no sigue, así que lo más probable es que no esté escuchando, Mere José. ¡Qué buena! Así que, no, pero muy, muy, muy amorosa. Lo pasamos súper, estuve como adora. Oye, Don Rodrigo, Nadiano Panchito Saavedra, decorando chile. Sí, decorando chile. Oye, que me encantaría hacer eso. Sí, a mí también, feliz. Que fuéramos así como Pancho Saavedra y nos mandaran a decorar las casas de todo chile. Aparte que la gente está enamorosa, está enamorosa. O sea, fui, bueno, la excusa fue porque tuve que ir a presentar un proyecto a Curico. Sí. Y la chica me dio, me morí de la risa porque yo llegué así casi como que era mi casa. Así como, hola, ¿cómo estás? Y como que eran amigos. Ya. Muy familiar, chau, muy tú, muy yo. Muy moloco, Cecilia, ¿viste? Me decía, no puedo creer que tú estés acá. Yo le dije, ay, pero yo soy tan tú, tan yo, tan común. Tan real como tú. Tan real como tú. La perla. Espérate, y me dice, me dice, y le dije, ay, préstame el baño. Me dice, ay, pero vaya a entrar y me va a decir, amiga, ¿no? Ya, pero ¿por qué? Y a la puerta lo tenía vestido. De primera comunión. De primera comunión. Y le dije, amiga, ¿no? Y se cagó en la risa. Ya, ahí, ahí ya nos relajábamos y todo. Pero fue muy chistoso. Qué buena. Lo pasé muy bien, muy bien. Fue un trabajo, fue trabajo. En verdad fue trabajo, fue placer, fue, no, súper entretenido. Me encantó. Y conocí Talca, que no tenía ni idea de cómo era Talca. ¿No conocí Talca? No. Mira, te faltaba una capital regional. Sí. No, me faltan varias. Te faltan varias todavía. Sí, todavía tengo que ir. ¿Y usted, Donaldo, cómo eres tú? Yo, bien. Oye, esta semana pasada yo he estado, fui a puro vitrinear. ¡Ay, te vi! Me mandaba una maratón de vitrineando por la vida. De vitrineo por la vida. Sí, pero oye, es que me sorprende la cantidad de ofertas que han salido. Y también mucha gente la ha aprovechado porque mucho de lo vitrinear que he mostrado, después las cosas, todo agotado. Oye, sorry, pero eso me sorprende de sobremanera. O sea, cuestiones como cómo... De hecho, en uno de los vitrineos que yo fui, después mis papás fueron al otro día y me decían como que ya no quedaba nada de lo que yo había mostrado. Y yo fui como el viernes y ellos fueron el sábado en la mañana y ya estaba todo agotado porque se fue súper rápido. ¿Y nadie nos auspicia este podcast? Bueno, está bien, esperemos. Ahí, esperemos, ahí, ¿qué pasa? Sí. Y bueno, lo otro que está avanzando con la construcción de mi quincho. ¡Ay, cómo va! Va muy bien, viento en popa. Yo vi los planos, ¿para cuándo lo tenís? ¿Cuánto es la fecha tope? No, esto se inaugura el 18. ¡Ah! Ahora, yo voy a estar en Santiago del 18, así que acepto mis invitaciones. Ya, acá te vamos a invitar entonces para que hagamos un asadito. ¡Ya, un asadito! Un asadito como esa baleta. Sí, está quedando muy bueno. Muy bueno, así que me encanta ser amplio. Y estaba también como ya comprando algunos de los muebles que necesito. Así que va a estar muy pronto. Ah, y lo voy a mostrar, me imagino. Obvio. Lo que pasa, mira, yo estaba documentando todo porque la idea es poder mostrarle, cuando una vez que ya esté todo listo, mostrarlo todo de una vez. Por eso no he ido dando avances. ¿Sabés que lo que me gustaría saber es el tema de cómo convenciste a la Dani? Tan. Mira, ¿tú has visto? Tan. No, perdón. ¿Tú has visto esa película? No, es que sí pavo el Tan. Tan, nada que ver. Nada que ver. Sí, fue como en Inception. Yo sembré una idea. Yo ayudé ahí también. Hasta que ella después del momento dijo, oye, sería bueno ir a tener un quincho. Y ahí, ya, listo, dale. Listo, ya, al tiro. ¿Cuándo partimos? La semana que viene, listo. Yo te voy a reconocer que ella también ayudó un poco porque yo siempre así como, ay, el quincho, el quincho. Sí, Rodrigo, siempre también abogado por el quincho. No, pero ahora le ha gustado hablar, ni está contenta también, está quedando muy bueno. Sí. No, aparte que igual es como que genera entorno a... Sí. Ahora, en todo caso, el proceso de construcción es desgastante. Oye, y eso que es solamente un quincho. Es un pedazo de la terraza. Y ahora vamos a hablar de cómo remodelar una caja. No, hay que armarse de paciencia porque igual está un poco el desorden. Los maestros así como que no son los más limpios de la vida, como ningún maestro. Como ningún maestro, claro. Entonces, hasta... No es culpa de los maestros porque al final igual tienen que mover la construcción. La construcción es sucia. No, más sucia es la decoración. Porque no hay negocio más sucio que la decoración. No, no hay negocio más sucio. Y una vez dije eso, Rodrigo, me molestó tanto. Sí, yo siempre le hago bullying a Donaldo. Es como, que esto es tan sucio, es tan sucio. Tanto cartón acá, tanta bolsa, tanta etiqueta que hay que sacar. No, muchas etiquetas. No, es negocio más sucio. Me sale la soda que lleva dentro, porque tiene que limpiar después. Mentira, Donaldo, si yo limpio. ¿A cuándo tú no vayas a los montajes? No, no estoy... Ahora me toca a mí. Yo soy el que tenga que estar aspirando, limpiando y todo. Sí, yo igual echo de menos los montajes, pero pronto. Pero bueno. Ya. ¿Te parece, Rodrigo, si vamos ahora con el tema de la semana? Por supuesto. Que vamos a hablar sobre cómo remodelar una casa antigua. Y para eso trajimos a nada más, ni nada menos, ni nada más que a Fernanda Pardo. Fernanda Pardo y a Bárbara Cuatrucchi. ¿Cómo se dice todo bellísimo? Cuatrucchi. Cuatrucchi. Ambas de la rala. ¿Cómo están, chiquilla? Bien. ¿Qué tal vez? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, chiquilla, aparte de la rala, ¿qué es un blog o...? ¿Cómo lo dice la rala? Es un estudio de diseño donde hacemos contenido creativo visual. Ya. Así, de tangible a no tangible. Foto, styling, vitrina, papercraft, hacemos como amistaciones. Tutoriales también. Ya, igual, chiquilla, me gusta lo que hacen ustedes. Es como todo muy lindo. Sí. Pero queríamos invitarla esta vez porque nos hablamos sobre Vive la Casa. Sí. Que es otro proyecto que viene a ti. Aparte, también tienen un Instagram y todo eso. Están mostrando como el desarrollo de la casa. De lo que está pasando en la casa. Cuéntenos un poquito de qué se trata la casa. Eh, mira. La casa es una casa que, eh... Una casa que compró la Fernanda hace tiempo. Sí, hace como seis años. Seis años. Seis años. Un poco un resumen de lo que es la casa porque es bien calmática. Hace como seis años que empezamos a comprarla y no íbamos a ir a vivir para allá. Y nos encantaba esto de faixada continua porque tiene una faixada continua bien grande y todo. Y, eh... No íbamos a ir a vivir para allá y resulta que esta casa se murió el dueño de la casa y eran 16 herederos, ¿cachai? Entonces... Que fue un trámite, me imagino. O sea, cuestión fue eterna. Un cacho más o menos. Ya deshacamos nuestra cuestión. Fue en el año que todavía las casas eran mucho más accesibles, ¿cachai? Era mucho más barata. Y en estos años empezaron las casas a valer así un precio que era imposible, ¿cachai? Entonces dijimos mantengámonos porque ya nos están respetando el precio de antes. Bueno, y después de seis años salió la casa después de que... Perdón, porque de todas maneras esto es súper importante con respecto a reponer una casa antigua que es de todas las cosas que pasan antes, que suena esta parte como media burocrática, que es, eh... Primero, es el tema de, eh... De eso mismo, de los herederos. ¿Cuánto tiempo te demoraste en que te dijeran así como, ya, sí, esta casa es tuya? Eh... Seis años. Seis años. O sea, seis años no demoramos. No, cinco años. Pero si es mucho tiempo, si es verdad. O sea, todas las personas que se compren una casa antigua tienen que saber que... Horrible. O sea... No, no siempre es así. No siempre, pero si está media... Si tienes que poner de acuerdo a todo el mundo, no puedes... Es que claro, cuando hay un heredero. Cuando hay una sucesión es más complicado. Cuando hay una... Cuando, por ejemplo, también me pasó una vez hace un tiempo que fui a ver unos clientes y que habían comprado una casa antigua que se demoraron un mes. Ah, bacán. O dos meses, así, pero nada. Pero fue porque la persona era sola, no quería y que tenía todo ordenado. O sea, ya había sido una sucesión, pero estaba todo ordenado y que finalmente dijo, ya, sí, ya, esto es... Esta casa la voy a vender y la vendió nomás. Pero en este caso, ¿tú te encargas de hacer todos los trámites? No, no, no. Nosotros quisimos con una corredora, pero yo me encargué en el fondo, bueno, mi marido no le había sacado el crédito porque fue como súper de insistencia y todo. Pero teníamos noticias cada seis meses de la casa, así que después al final ya no queríamos saber de la casa. Y entre medio, los que eran dueños se separaron, cachai, y tenían que pedirle permiso. Ay, por eso esos cinco años pegó. No, pero para, después tenían uno que tenía una deuda al fisco y te juro, y acá teníamos a salir y la casa salió. Y cuando salió a la casa, fuimos a ver la casa porque ya se nos había olvidado cómo era la casa, acá está ahí. Y cuando llegamos, cachamos que habían dos okupas adentro. No te creo. ¿Cómo lo echaste? Bueno, delante de la casa. ¿Por qué tú sabés que los okupas? ¿Cómo los sacáis? No, los okupas no los podís sacar. No, pues los podís sacar. Porque hay una ley de protección al hogar, que lo mismo pasa con los que arriendan, que podía estar eternamente y lo tenés que echar prácticamente con los pagos y todo lo que... Es terrible, o sea... Sí, tenés que empezar con los juicios, pues, cachai. No, y así que, nada, pues fuimos y estaban allá y eran como... Igual eran pacíficos, yo traté de ser súper pacífica porque no me querían ir en mala, cachai. Aparte igual, tú eres como que tenés como una onda así como bien, así como... No, no, no. Esto es un podcast, pero la Fernanda tiene presencia, la Fernanda es vinante, entonces es imponente. Yo creo que llegaste ahí y lo miraste para abajo. No, no. ¿No? Ahora que nos subimos por la ventana y de repente lo primero que veo es una cama perfectamente hecha, con un cubre cama como de granny square, así como de la abuelita, puesta arriba. La abuela, 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 la abuela. Y unos cactos en la ventana. Así que onda esto, así que no podía creerlo, cachai, cuando te empezáis a poner el histérico y no reaccionáis, y siempre, pero en mi casa, ¿qué pasó, cachai? ¿Qué pasó que no me di cuenta? Y ahí cuando cachai que habían dos, ocupa, pero ocupa educado igual, porque la cama hecha, o sea, tienen como una, cachai. Bueno, llegué, lo que hacía de picar, le tiré los cactos para adentro, como los maceteros, como si les fuera a doler en algo que no hubiera hacer nada, y toqué el timbre y hablé con él, pues le dije, oye, necesito que se vayan, cachai, porque esta casa es mía, no es de usted. Ay, hermana, pero es que la tuviste botada mucho tiempo. Y ahí como que yo, ¿qué botada, por favor? ¿Dónde llevo seis años en esta cuestión, cachai? Fernanda no dormía, en ese tiempo, no, madre, madre. Ay, qué increíble. Y la pelea en la casa, cachai, y al final era como, ¿qué hace mierda, cachai? Como que, ¿para qué no me tomo en esta cuestión, cachai? Espérate, ¿cómo le echaste? O sea, ya, si a resumidas cuentas, como que le dimos los papeles y uno de ellos tenía, como había tenido como un robo en supermercado, pero así de diez lucas, como estos hurtos que tenía, y como una pelea en la calle. Y el Ale, que es mi marido, y es periodista, y es bien inteligente, entonces fue y le dijo que ya había movido carabineros, bueno, todo esto se demoraba, al menos, el abogado no salía un millón de pesos para que lo sacara en los ocho meses, no sé qué, entonces al final decidimos hacerlo por nosotros, cachai. Y el Ale fue y le dijo a Iske, le llevamos, le mandamos a los carabineros, cachai, porque lo fueran a hacer como esto, que es donde te toman los datos y todo. Y le dijimos, si es que tú ya estás fichado, y nos dijeron que al ser un ocupa, que ya tiene como antecedente, te agarran y te meten preso al tiro. Entonces este gallo quedó como helado, y al día siguiente se fue. Y quedó un ocupa, cachai. Tuviste suerte. Amparado por la vecina todo esto, porque la vecina... Ah, la vecina con un día. Sí. Ah, ella quería que se fuera. La vecina está desesperada, que la casa estuviera abandonada, y quería que fuera alguien como a, cachai. Y bueno, y el otro se fue, y ahí ya nos fuimos un poco más de mal, el Ale fue así como... ¿A pegarle? Cachamos que no estaba, y el Ale fue como con un palo por si acaso, no hizo nada, y fue con un cerrajero, se metió adentro, cachai, y cuando tú ya estás ahí dentro de la casa, pues está ahí como... O sea, la recuperaron a la mala. A la mala, pero a la abuela, porque él ya estaba advertido que nosotros no íbamos... Oye, historias te ocupas. Pero es terrible. Oye, es lo mismo, pasa con los arrendatarios a veces. Ya, y estas son historias te ocupas. Y bueno, finalmente la Fernanda lo sacaron a los ocupas a la mala, pero recuperó su casa. Bueno, los arrendatarios pasamos, es como medio heavy, pero... Bueno, hay que armarse de valor nomás, pues. Sí, yo creo que tenéis que enfrentar a los ocupas, pero como no, pero no en esa, cachai, yo creo que todo lo contrario. No, ese es mala, no. Cuando tú como que los descolocás y así como en la palabra, y como con la reflexión, cachai, que dan como... Sí, pero eso no fue lo que te sirvió. Lo que te sirvió fue amenazarlo de que el gallo tenía... ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! Ahora que después fue a buscar a su perro el último día, fue a buscar a su perro porque quedó adentro y ya está, se espera y ahí a llamar a la protectora de animales y me voy a abrir la puerta y me dice, hola, ¿cómo estás? Y me da un beso, ¿verdad? Y te vas a decir, voy a terminar y le mató a hacer. Muy amigo. ¡Amigo! Te viste el teléfono y me imagino que fue y ahora son amigos. No, Marza. ¿Cuándo puedo buscar mi cocina, me decía? Y Marza. Marza, ¿no? Sí. Oye, y bueno, y después de eso, ¿qué pasó desde ahí hasta que pudieron realmente empezar a hacer algo en la casa? Ya, y después de eso decidimos no ir a vivir para allá porque ya no habíamos cambiado casa, ya no queremos más cambiar casa y con la Bárbara nos pusimos a conversar y decidimos hacer sociedad la Bárbara con su marido y yo con mi marido los cuatro, ¿cachai? Para poder arreglar la casa. Arreglar la casa como al menor costo posible. ¿Y qué quieren hacer con la casa? Uy, es un secreto. No, pero vamos a contar solo acá. Solo acá. Para los que escuchan, porque todavía no lo vamos a publicar, pero... Sí, va a ser un World Café, pero con onda. ¡Qué bueno! Va a ser un World Café, va a ser como un espacio en verdad para los emprendedores, para que puedan como desarrollarse al máximo, porque tener una sala de reuniones, un salón como grande, atrás vamos a tener una sala de talleres. Es como un espacio de creatividad también, porque la idea es como que en esa casa pasen cosas, no solo como con la gente que va a trabajar, emprendedores, sino que también con marcas, con talleres, con aprendizaje. A mí me gusta mucho eso porque estás como súper en boga el tema del World Café, pero como un World Café que no como lo típico que hay del banco, ¿cachai? Que al final es como que... Cero alma. Eso es como un Starbucks. Cero alma. Es decir, al final hay como un Starbucks que es el de Sentai, que es como el primer World Es que además que la casa se puso para eso, como la casa tiene esa onda que es antigua y tratamos de rescatar eso. ¡Uy, la casa es hermosa, es hermosa! Si ustedes estaban invitados, pues nos dejaron cantar. ¡Ay! Sí, yo no pude ir, pero es que... ¡No tampoco! Está... Así como ustedes tampoco vinieron al nuestro, nosotros tampoco. ¡Pues venganza! ¡No! ¡No! Las agendas son complicadas. Sí, ya está bien, está bien. Sí. Oye, y el tema de... Bueno, hay un tema que es súper común cuando uno está renovado en una casa antigua y es que... Que es la solicitud de los permisos. Porque yo sé que... Yo sé que... Porque ustedes también... A ver, expliquemos un poco. ¿Esto es un barrio patrimonial o no? ¿El barrio? Sí. Y el barrio es más que nada la casa, porque... La casa es... No sabemos si es patrimonial, pero... Ojo, que tenemos que... Hay diferencial. O sea, tenemos un barrio patrimonial que eso tiene relación con la protección del espacio, cómo funciona dentro de... A ver, cómo funcionan las casas en torno a la gente, a las cosas que hace, todo eso. Es como para poder entenderlo un poquitito. Ya. Es como para poder mantener las cosas que se hacían antes. ¿Cachai? Como por ejemplo, está el barrio de Yungay. Sí. Y eso que tú lo veís, que tú decís, es como volver un poquito más atrás. Claro. Que todavía está el mal almacén, todavía están esas cosas que eso genera como un barrio patrimonial. Después están las cosas que son los edificios patrimoniales, que esos de los edificios patrimoniales son edificios específicos que hacen que se mantengan también para poder recordar o memorizar el tema de las cosas que pasaron en esa época. La historia. Claro, la historia. Dependidas como recordar la historia. Sí. ¿Dónde cabe tu casa ahí? En la mitad yo creo. Es que mira, la casa, no sé si esto responde a tu pregunta, pero cuando empezamos a ver que podíamos hacer en la casa, buscarle como una dirección más, como un lado más comercial, llegamos a la conclusión de que solamente se podían hacer cosas comunitarias, ¿cachai? O un café. Y por eso es que se prestó un poco el tema del café, es como la excusa para que en este lugar pasen más cosas, ¿cachai? Claro. Como que al final el café o la regulación de la casa fue lo que nos mandó a hacer, en el fondo, a encontrarle un propósito a esta casa, ¿cachai? No al revés. Ya, y por ejemplo, sí, que quiero entenderlo un poco para poder después explicarlo. Claro, lo que pasa es que hay una serie de regulaciones que inciden en la construcción. Y para ver también dónde cabe esto. Hoy estoy haciendo como un trabajo así como, ¡ay, castigo! ¡Me encanta! Que esto hace muchos años... Rodrigo está volviendo a su país. Sí, como que me gusta. Bacán. Oye, pero es que, a ver, entonces su casa, ustedes si le hubiesen votado, ¿podrían haberla hecho de nuevo completamente o tenían una limitación? No, ¿por qué no? Porque si la votaba y tenía que partir ya desde un metro más atrás de donde era, ¿cachai? ¡Ah! Perdíamos, perdíamos... Entonces el problema de ustedes, ya, ya entiendo. Igual no la queríamos votar. Yo pensé que era como más de barrio patrimonial y todo eso, pero no. Lo que a ustedes les afectó es el plan regulador. Sí, claro. El plan regulador. El plan regulador. Para que la gente, para que la people sepa. Todos tenemos... ¡Ay! Estoy como haciendo una clase. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lotemos hacerla entretenida? Ya, la voy a anotarla hacerla entretenida ahí para que ustedes... Ustedes me preguntan. Ya, ya. Ya, ya. Ya, profesor. Existe una ordenanza general que es por la que todas las regiones se rigen. Sí. ¿Ya? Que es como para poder organizar... Cómo se organiza el espacio, la ciudad. Cómo se mueve la ciudad y cómo van a funcionar la gente alrededor de la ciudad. ¡Claro! Ya, eso para que la gente entienda. Así como para vivir. Luego de eso hay una que se llama plan regulador. Que no... Que eso es específico de una región o de... Perdón. De una ciudad. Ya. Están los planes regulares comunales que eso es respecto a una comuna. Todo tiene relación de cómo funciona la comuna, cómo funciona la región y cómo funciona... Todos los espacios. Cómo la gente se mueve, en definitiva. Entonces, a ustedes lo que les jugó es el tema del plan regulador comunal. Que eso te dice qué cosas tienen que hacer. ¿Por qué? Pues hay una cantidad mínima de... No sé. De almacenes, de cafeterías, de casas y qué sé yo. Entonces, según cuadras hay... Te dicen así. Y es casi como aleatorio. Porque todo es como los arquitectos de repente... Todo es pensado por arquitectos. O sea, por urbanistas. Sí, en verdad. Sí, sí. Yo sé que era como... Capricho máximo. Tú que crees que las ciudades crecen así nomás. Y hay ciudades que crecen así nomás. Pero... Pero tienen que tener una lógica. Ah, mira. Para que la comuna funcione. Porque las comunas son como pequeños países. Sí. Entonces, de alguna manera tienen que funcionar. Entonces, a ustedes les tocó justo que esa casa no podía ser absolutamente nada más... Claro. Estas dos cosas. No era un restaurante. Donde tú empiezas a construir, hacia adentro, cuánto tienen que construir y todo eso. Sí. Entonces, igual es heavy así como que... Es heavy. Y tenés que cumplir con todo. O sea, es como que tú pensás que... Es desesperada. Hay que reconocer que nos dejamos llevar harto por el arquitecto. O sea, como que... Le creemos. Es que los arquitectos por los que... Es su pega. Es la pega del arquitecto. Es la pega del arquitecto. Es la pega del arquitecto. Tiene que ver con todo este tema de... Es papel y la acción. Porque uno llega y uno cree que puede hacer de todo. Entonces, como ya. Queremos hacer esto. A ver, déjame preguntar a la municipalidad. ¿Pero por qué? Porque tenés que cumplir con esto, esto, esto y esto. Ya. Empezar con... Quiero hacer esta u otra cosa. No puedo. No, no puedo. Pero... Cuesta entenderlo en verdad. En principio. Porque tú decís... La Fernanda decía, pero si es mi casa. Puedo hacer lo que quieras. Obvio. No, guachita, no. Menos que lo hacen comercialmente. Claro. Y aparte que uno vive en una comunidad. Pues, ¿cachai? Entonces, como que todo tiene relación con la comunidad. Especialmente ustedes que... Me imagino que le dijeron cuánto el cartel que tienen que hacer. No sé si... Hay lugares a donde te dicen hasta qué pinturas. La verdad es que a principios... La fachada, sí. Sí. De hecho, la fachada continua. Sí. Por ejemplo, ustedes no se retranquearon. Lo más probable es que pasa de repente cuando hay así como... Ya, vienen las expropiaciones. Y ahí es como que queda la cagaja. Porque la expropiación... Cagaste. O sea, la tenés que vender o la tenés que vender. Perdón. Y la venden al precio del avalúo fiscal. No, eso es horrible. O sea, cuando son para el gobierno muchas veces le dan un poco más. O sea, el avalúo fiscal es un desde. Por lo que no siempre te dan como el doble. Aparte... Pero hay uno que te satispa atrás igual. Igual se satispa. Sí. De todo el momento, de todo. Sí. Si te ponía en la mala, como que no podías ser una... No, o sea, es que siempre tenés que ser una mala persona. Sí. Sí. Es que vi cómo te ayudas. Es que vi toda esa cuestión. Ya, bueno. Bueno, entonces... El arquitecto ustedes la guió y la ayudó a... Sí. Y mil permisos y mil cosas. O sea, nosotros en un principio, la idea inicial era hacer... Como generar espacios de oficina. O sea, lo mismo que estamos hablando un poco de... Para emprendedores y todo. Pero no es considerado el café, claro. Ya. Ah, entonces... Esto fue una vuelta de tuer que acusé en la idea. Para hablar de convertir un negocio. No, porque era... Ya, hagamos esto, esto, esto. Y fuimos a buscar los permisos y no se podía. Entonces dijimos... Chuuu. ¿Cachai? Toda la ilusión se fue de nuevo. ¿Cachai? La casa como que ya nos hizo crecer mucho. Y después hablando con mi hermana que en ese momento vivía en Francia, me dice, pero ¿por qué no hacen un anticafé? Y dije, ¿qué es eso? ¿Cachai? Y me dice, acá todos los modelos en Chile son que tú vayas a un café, pagáis por tu café y te sentáis como a trabajar. ¿Cachai? En cambio, lo otro es que tú pagas el tiempo... El tiempo que estás y consumes café ilimitadamente. ¿Cachai? Que es como el otro modelo de negocio. Y no se le empezaba a pensar... Buena idea. Igual le dimos un giro a esto porque no va a ser un anticafé. Pero en el fondo es como que... Es como que va a funcionar con sociedad. ¿Cachai? Tú pagáis una sociedad y... Como una membresía. Como una membresía, claro. ¿Cachai? Entonces tenís puntos y podís ocupar el hacer las reuniones. O sentarte en cualquiera. Van a ser como espacios ricos. Con silloncitos. ¿Cachai? Con mesa y no sé qué. Y tenís a las reuniones y también tenís la posibilidad de ocupar el taller atrás. O sea... Y tenís café ilimitado. ¿Cachai? Está pensado para... Por ejemplo... Igual lo hicimos pensando un poco en lo que nos pasaba a nosotras. Que era como siendo emprendedoras. O en la casa de la Fernanda. O en mi casa. Y quería ir a tener una reunión. Y era un poco serio. Como era en mi casa. En el living. En el living. Con la mamá ahí. Con la mamá ahí. Con la mamá ahí. Sí. Es como que la idea es tener un lugar donde el emprendedor que trabaja en la casa o que no tiene una oficina formal pueda tener un espacio... Que no se echen. Donde recibe gente. Para donde no tener los dedos. Me imaginé la mamá ahí con la guagua y la pechuga. Y con casa. Y así como... Bueno. Oye. Decía ser emprendedoras yo. Pero obvio. Yo una vez los fui a ver a ustedes cuando estaban en la otra oficina. No. De verdad. Pero fuimos mi hijo así. Y sentaba ahí. Pero sí. Qué hermoso. Es parte de... O sea... Bueno. Sí. Estas son como historias de emprendedores. Sí. O sea. Las clases. Más de una vez hicimos un taller en... En la casa. No solo. En el living. ¿Sabes? Como que la idea es como que... Bueno. Sí. Yo creo que muchos emprendimientos parten así. Como parten en el living de la casa o... Y después va creciendo. Exacto. Todavía no tenemos oficina. Hasta que esté listo. Está serviendo su oficina. Oye. Tengo una pregunta. ¿Esta casa ustedes podrían haberla ocupado como residencial? Sí. Ese era el uso. Se podría mantener. Ese era el... Sí. Ese era como el fin principal al principio. ¿Cachai? Y tuvimos como... Como hicieron un arquitecto de un proyecto y todo entretenido. Bueno. Pero después pasó todo lo que pasó como entre medio. Y al final como que ya las energías se nos fueron. Claro. Ya no quería esa casa para ti. Pero ahora igual. ¿Cierto? Como que le dieron una vuelta y como que las energías se renovaron. Sí. Bueno. Fue una persona limpiarnos el espacio. Sí. Y nos dijo tantas cosas bacanes que nosotros así como que salimos así. ¡Ahh! 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 Oye, ¿y cómo fue el proceso entonces? Porque decidieron remodelarla Me imagino que esta cuestión Dijeron ya, votemos acá, votemos allá Como que queríamos que los ambientes Quieran lo más unidos posible Para que fuera como bien versátil El espacio no fuera como Si es que queremos hacer un día una Bueno, es un café, pero esto entre nos Si queremos hacer un día una fiesta Podemos cerrar y que no se note Que era un board café, ¿cachai? Como que podamos hacer como Claro, que es un espacio que nos sirve para todos No, y al mismo tiempo rescatar Rescatar lo que había, ¿cachai? Como tratando de mantener Como esta misma casa Lo más abierta posible Pero sin tratar de agregar Como espacios nuevos Muy modernos, ¿cachai? Ya, pues, te tiene la parte de la remodelación Esto es como una apuesta nomás No sé si será cierto Pero pues te voy a empezar a encontrar estas cosas Como que tú no querías encontrar Como que los cables como que no funcionan Ah, no había nada No había nada No te imagináis El baño, es que el baño estaba desarmado Habían picado y se habían robado las cañerías O sea, no había nada No era que funcionara algo No había nada Las cañerías se las habían sacado de dentro del muro Sí, porque estuvo de años gotada la casa, ¿cachai? Ah, estuvo como gotada O sea, hubo que hacer todo de nuevo O sea, tuvieron que hacer todo de nuevo No, no había nada, nada, nada Porque por lo general cuando uno se compra una casa antigua Siempre tenís todos los dramas de la vida O sea, como humedad Así como el techo Tenís que hacerlo todo de nuevo Había planos que ponte tú No sé, sanitarios, ese tipo de cosas Sí Perdidos, ¿cachai? No estaban, no existían Hubo que hacer un montón Todos los cantarillados nuevos ¿De qué año es la casa? De 1946 Sí, por lo menos Sí, 1946 Ya, pero es claro En esa época casi ni siquiera había registros De hecho, la casa tiene tres direcciones Y tampoco había, ponte tú, el registro de una Porque son Es un cuadro Es una esquina No sé, en verdad hubo que gestionar Hubo que hacer muchas, muchas gestiones Sí, pero igual la casa Desde que decidimos hacer este proyecto Ah, la buena espiritual Desde que decidimos hacer este proyecto La casa como que Fue heavy Y la gente aprendió EN con el proyecto Así es muy buena onda Te morís la cantidad de manos Que no nos ofreció para ir a O sea, a mí me encantaba más que este concepto De que ustedes armaron también como un Instagram Personal de la casa Cosa de que uno puede ir siguiendo el proceso El día a día Yo oía, por ejemplo Sigo un Instagram de un castillo en Francia Que lo están renovando Y también ha ido como así ¿En serio? Llevan años Años ampliándolo Y tampoco Ya, después yo creo que lo vamos a conversar Pero siento que el tema De tener una casa antigua Más allá del trabajo que hay Porque es un trabajo heavy O sea, tenéis que ponértela Tenéis que decir Ok, aquí voy a tener que invertir Quizás años Y plata ¿Sabéis? Pero los resultados son maravillosos O sea, es como Yo soñaría Tener muchas lucas Y hacerme una casa Y casi como te ocupa Eso va a ser algo que va a diferenciar el café De cualquier otro golf café ¿Cachai? La misma casa Poca plata Podéis recuperar una casa antigua Que los espacios son increíbles Porque los techos son gigantes ¿Cachai? Tiene otra onda Otra onda ¿Cachai? Entonces como en el fondo Como que eso fue lo que nos llamó la atención Para abrir el Instagram Oye, ustedes decidieron abrir el espacio ¿Tuvieron que preguntar a alguien para poder abrirlo? Porque claramente uno necesita Uno puede llegar y botar muros O sea, se hizo un proyecto O sea, claro Saber bien que lo que es estructural Porque la parte estructural A mí me preocupa De por vida Así como Un calculista Un calculista Un calculista que firme el papel, por favor Cualquier cosa que está Su firma Obvio Esa firma vale oro Sí, obvio No, se hizo un proyecto Así Arquitectónico Con cálculo Con todo Y Que además que la casa es de adobe ¿Cachai? O sea, tiene Ah, eso le iba a preguntar la materialidad Tiene mucho Eso Tiene muchos muros de adobe Entonces Después del terremoto del 2010 Esta casa agarró como unas fisuras Que miedo ¿Cachai? Por favor no te caigas Encima mío Pero resulta que no eran tan Pero son las Adobes por fuera O también tienen muros de adobe por dentro Es que por fuera no es de adobe Por dentro está ¿Te puedo creer? O sea, la pasada Es como Como súper Resistente Es de ladrillo No sé Como estucao O sea, no sé No sé Pero por dentro sí Tiene muchas paredes de adobe Claro, pero en el fondo Es súper importante Lo que ustedes comentan De que hay que asesorarse Por un profesional Que uno le puede decir Qué es lo que se puede hacer Y lo que no Lo que pasa es que Claro Si la quería hacer a la buena O sea, como siguiendo El conducto regular Tenís que hacerlo sí Porque tenís que presentar Los planos en la municipalidad Claro Y por otro lado Igual ustedes están haciendo Algo como comercial Entonces Sí o sí Pero mira Aunque sea residencial Y tú nunca vayas a regularizarlo Tampoco debes llegar Y a tontía loca Botar paredes No Como se te puede caer En la casa Sí O sea, es asesorarse Por lo menos Para que esto quede bien Sí o sí Y claro O sea, como hacerlo No hay una pared Es como Bueno, tú sabés más Pero si no podés llegar Tampoco Y a cualquier pared No, no podés ver Cualquier pared Tenís que Igual hay que hacer un estudio Y tenés que revisar Si acaso el techo te funciona O sea, hay muchas cosas Que la verdad La gente como que lo toma Mucho a la ligera Así como que yo Estoy un experto Es que no sabía Es el proceso que hay Sí, muchas veces De repente Podí comprar una casa Una casa antigua Y decir Ah, ya Quiero hacer un concepto abierto Típico como los gringos Así como los hermanitos Que llegaban hace poco Concepto abierto Pero el concepto abierto Acá No sirve Por cantar O sea No sirve entre comillas Pues el cantante ¿Verdad? Yo no fui Yo no fui Pero no me arrepentí De nada Yo me fui Haciendo la palabra Pero claro Las casas acá Son muy distintas Allá en Estados Unidos Las casas todas Valdidas ligeras Pero acá Una casa de adobe Son súper prefabricadas Las casas en Estados Unidos Como que las instalan En cualquier parte Claro Pero una casa de 100 años Igual es de madera ligera En cambio Una casa de 100 años Acá De 50 años Como la de usted Son de adobe Son de adobe Porque queremos tener Todo esto abierto Decíamos No Por aquí pasa un pilar Por acá pasa Y por acá Y si queréis poner Esta cuestión Claro No se puede Tenís que poner ahí Un pilar No puedo Te tengo que sostener Por aquí El fierro ahí Aparece de maravilla No y queríamos Ponte tú Dejar las estructuras Fierro Por aquí Yo creo que es súper importante Cuando en esta primera etapa Es decidir bien Qué van a mantener Por ejemplo De repente he visto Que en algunas casas antiguas Dejan como algunas estructuras Que no se pueden botar Y dejan como solo Las vigas Como la vista Como separador de ambiente Ah no Por eso son Como los pilares Los pilastras Como barritarias Sí Bueno barritarias Está todo lleno de esto Las diagonales Para todas las cuestiones Bueno de hecho Mucha de esa madera Antiguamente llegaba Como mucho roble Acá Nosotros fuimos a comprar Ahora un No sé ¿Cómo se llama? Un botadero Unos durmientes De Raulí Porque tiene estas vigas Que tú decías En la vista Y nos interesa Dejarlas en algunas partes Porque otras No se puede ¿Cachai? Pero lo que se puede Fuimos a comprar Ahí al botadero Pero cuente en el dato Queda en No se me olvidó No lo quieren No lo quieren revelar Francisco de Villagra Con Vespucio Oye Era la raja Un señor Que Al lado de donde vivo yo Ya sé dónde es Pero es un Sí, sí Ya sé dónde es Sí Entonces ¿Por qué el dato? No es pica Pero es el Francisco de Villagra Donde empieza Francisco de Villagra Con Vespucio Y hay una esquina Sí Es una esquina Sí Y tiene muchas cosas El caballero Ah, yo no sabía No, me acostaron Los tres Los tres Troncos ¿Cómo se llaman? Durmiente 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 40 lucas No, 45 lucas Con fletén Yo no sabía Yo le dije ya ¿Qué te dio el dato? Juanito No, no Un aromastro Y compraste durmiente Durmiente Qué buena Sí, para ponerlos a la vista En la casa Porque ya no nos quedaban más palos Porque hemos reutilizado Todo lo que hemos podido ¿Y qué otra cosa Me reutilizaron? Porque igual Las puertas Las vi Oh, qué lindas Hermosa Tenían una idea De reutilizar Dejar los muros Así como medio desgastados Sí, y tú me votaste Que no No Pero amiga no Es que yo creo que Ese tipo de cosas Que se ven lindas en la foto Pero no tanto es la realidad No, ya no sé No, pero ¿Qué pasa? Si que uno lo hace Como intencionalmente Como tratado No es como que votaste Lo voy a hablar Claro No, yo amiga sí Y voy a decir Amiga sí No, yo sí Yo voy a ver Sí Y van a decir Oh, amiga sí No, es que Por favor, mira eso No, si encuentro que se ve lindo En la foto Eso es lo que yo creo Como que en la foto Se ve muy bonito Pero en la realidad Como de vivir con la pared Como que tú decís Como esto tiene hongo Como que me dan A mí me dan Un poco de cosas Como de Es que para vivir no Claro Para casa no Sí, para casa no Quizás como para esto Podría funcionar bastante O quizás buscar una Como una paleta Con olores Que yo se le trae a la Fernanda Como que busquemos De repente una paleta Con olores Que como que Que evoque un poco Esta cosa Como me ha dado vida Pero no ¿Sabes qué? Mirá Fui a conocer una tienda Y tenía como Todo estaba armado Era una tienda nueva Y estaba todo armado Como que se fuera Que se viera antiguo Que es como Le decían el estilo Como un japo o algo No me acuerdo Pero no me acuerdo Por el estilo Pero era como Que se veía Como antiguo Así como Que se está cayendo Por tendencia La mezcla De ese material Y que se vea Como desgastado Y era una tienda Que la inauguraron Hace dos semanas Tres semanas Y tenía como Que le faltaban Palmetas en el suelo Así como que Trataron de hacer Que se viera Como desgastado A mí me gusta Creo que de repente Pero es que Lo queremos llenar De plantas En el caso de usted Yo creo que Funcionaría mucho mejor Porque es un espacio Real antiguo Pero hacerlo así Porque lo que decían Así como solamente Como decía Alto Que no Eso claramente no Pero como Si lo hace intencional Como en esta cosa Pero tampoco Hace todas las paredes Es que yo creo Que también eso A lo mejor No hace todas las paredes Tal vez como Algunos lugares Y además Si tú lo ves En vivo Es brígido Como la magia Que tiene El desgastado Una opción Entonces sería Mantener Las paredes Como están Tal cual Aquí vamos a ver Después como le queda La tifilla Es que mucha gente Nos ha pedido La casa Para hacer Fotos Yo insisto Para las fotos Se ve increíble La cantidad de textura Que hay de todo A mí lo que me da Una cosa es como Tenerlo permanente Lo que tú tienes Pero ahí bueno Vamos a conocerlo Vamos a volverlo Sí Eso es lo bueno Queremos darle la oportunidad De ver si funciona Igual Hay algo más que hay mantenido Porque yo viste Tú querías mantener Un lavaplato Ay sí Estoy tratando de recuperarlo Está difícil Está difícil Pero el Juanito Que es el jefe de obra Que es lo máximo Me dijo que me ayudara A recuperarlo Sí porque Un lavaplato de fierro Enmaltado Que lo encontraron Botado Estaba tirado Claro Porque yo nunca lo había visto Porque hay que estar Cuando está todo Como tan destruido Que es como que no veía El tesoro en esto Entonces hay que tener Mucha imaginación Bueno de repente Lo vi Bueno y te les sobra En todo caso la imaginación O sea Sí Pero no se sienten Un poco así como Presionadas Es que a mí me pasa La expectativa debe ser alta Sí lo que pasa Que no somos Expectativa realidad La realidad La realidad Así como que Amiga no Es como cuando uno va a la tele Y veí los estudios Y los sets Son todos así como armados Con papel maché Y es como que No sé Parece la digital Y es cartón Es tanta expectativa Versus realidad No nos puede pasar Yo sé que no Pero igualmente Pero ha sido intuitivo Porque nosotros no somos Ni decoradoras Ni diseñadoras interiores La Bárbara Es diseñadora industrial Yo soy diseñadora gráfica Y ha sido como bien Como que sentimos Que tenemos buen ojo Pero la Fernanda Lo recuerda Habían seguido en Instagram Para que no nos pase Esa cuestión de la especie Esa cuestión de la especie Esa cuestión de la especie O sea Dicho ya nos pasó En un baño Habíamos armado un baño Y bueno La Bárbara tuvo su bobita Hace poco Entonces yo me tuve que acercar Al principio del proyecto Y me dice El ceramista ¿Qué va en este baño? Y son seis baños Siete baños ¿Cachai? Claro Empezamos todas las cosas Porque teníamos todas las cosas Ya compradas ¿Cachai? Pero no me acordaba Cometí el error De nunca notar Que iba en el baño Y me equivoqué Me equivoqué de combinación Y el baño Y el baño que va a ser De hombre No era así ¿Cachai? Bueno ya sabemos Que el baño de hombre No era así Improvisar en el otro baño Con lo que nos queda ¿Cachai? Y nos ha pasado eso Y hemos cometido también No sé Es error Igual Arturo lo que dicen ustedes Que no compren los muebles Primero Nosotros teníamos todos los muebles Que así que comprábamos Porque Oh la oferta ¿Cachai esta oferta que no tenemos? Black Friday Black Monday No sé Ahí compramos Compramos pisos Sí Ahora Sí Pero si nos ponemos Yo vi que les pasó No Yo vi que les pasó Con un mueble Para hacer un banitorio Que después no cabía En el baño Sí Y el arquitecto Lo miró así ¿Y eso lo van a poner acá? O entra la persona O ponen el mueble Bueno ya Pilo Y bueno No ha pasado en eso Muy inexpertas Entonces nadie nos puede juzgar Entonces como que No nos sentimos Que Bueno Si nos juzgan Bueno No Pero Pilo Al final igual En la mea ¿Cómo son los enchufes? ¿Cómo son las lámparas? ¿Cómo son? O sea Gallo Es para verse loco Es como Agua 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 Claro Porque ustedes Están trabajando A un arquitecto Pero ya Ellos no se meten En ese nivel de detalle Y yo estoy todos los días Ahí anda por los detalles Porque el otro día Nos salieron con unas cuestiones Y yo hoy Desaparecí 10 minutos Miren lo que se me ocurrió hacerle acá No Ay que tú te morías Amigo En la práctica Ustedes están haciendo El diseño interior De la casa O sea Y son miles de decisiones Que hay que tomar Pero es que ahí hay respuesta Porque No es que tú Como tú vayas a remodelar La cocina A remodelar el living Es la casa completa Aparte que ni siquiera Siento que ni siquiera Lo difícil acá Y me imagino Que lo que para ustedes También les complica un poco Que es Tampoco es una casa Es una oficina Y la oficina tiene que tener Otra onda Tiene que O sea que alguien llegue Y además de que se sienta acogedor Sienta que puede trabajar acá Exacto Bueno por eso hay gente Que se dedica especialmente A diseñar oficinas Nosotros de hecho No hacemos oficinas Hacemos solo Nos enfocamos solo en casa Porque igual Tienes tú una expertise Como de Es como hay especialidades Como el doctor Que no todos los doctores Hacen alguna cosa Que sabía la teoría Pero Igual como la casa De nosotros A favor Que cualquier error Que cometamos Lo podemos ir reparando En el camino O sea como que Y como en el fondo Embelleciendo constantemente Porque Igual de todas maneras Yo creo que Seguro que les va a quedar Lejos mil mejor Cualquiera de estos Coworkers Son como todos Bien genéricos Yo también creo Sí Y de repente Igual eso les va a generar Como más clara Como dice alto Así como más honderos Sí ¿Sabes lo que no me pasó? Que una amiga mía Que trabaja en diseños interiores De departamentos pilotos Favelos Y me dice Vaya mezclaste todo Todo lo que se ocurrió Me mezclaste Me mezclaste Y yo En serio No se puede Fue la identificación O sea yo jamás Lo hubiera hecho Pero te quedó bien ¿Cachai? Porque en el fondo Eso Como En verdad mezclamos todo Pero que no sea Una casa También juega a favor de eso Porque como que Está más permitido Como que uno se ha permitido Para hacer otras cosas Obvio en general Cuando es una casa Es mejor como Seguir teniendo Continuidad los materiales Por ejemplo Ocupar los mismos pisos Para todo Ocupar el mismo Revestimiento para todo Porque te ayuda Como a tener una base Continua O de repente El cielo Que sea Como toda una unidad Claro O poder ir Así como tratar De que sea una unidad Oigan ¿Y cómo decidieron Hacer la distribución? Porque me imagino Que igual Esta casa Tiene una distribución Específica O sea Las casas antiguas Tenían como Varios espacios Varios dormitorios Por así decirlo Y todo Con un corredor gigante Que los unía a todos ¿Cómo lo decidieron? ¿Cómo fue? Yo creo que fue más Una propuesta O sea Nosotros Teníamos claridad De algunos pasos ¿Qué querían ustedes? Porque lo arquitecto ya Pero fue una propuesta Porque también nos tuvimos que Dejar llevar por ciertas cosas Como por ejemplo No tenemos idea El ancho de la puerta ¿Cachai? Como que cosas que Entonces la puerta Queríamos que entrar por acá Pero no No se puede Hay que entrar por acá Porque por este lado Te da el ancho Porque la silla es especial Y que no se que Y el baño Es verdad que ustedes Tienen toda la normativa Y tenemos que poner Estacionamientos Que nunca vamos a poner Porque va a ser un patio Exacto Pero también Tienen que tener El tema de estacionamientos Y de bicicletas Y de bodegas Que son ciertos metrajes Tú necesitas Ciertos Cantidad de estacionamientos Cantidad de baños también Y acceso a silla de ruedas Y espacio Para que una persona Pueda entrar con la silla de ruedas Exacto La silla de ruedas Y un baño especial También Entonces También nosotros dijimos Ya dos baños No Hay que hacer un tercer baño Y hay que hacer un baño Para personal Para que las personas sepan Todas estas cosas Que son todas Como Transferencias públicas Tienen este tipo De normativas Que necesitan una cantidad De baños específicos Para la cantidad De personas que van a entrar Exacto El tema de la inclusión Que es súper importante La inclusión Es accesibilidad universal Que eso van a tener Los permisos Los estacionamientos Todo Los áreas verdes Las ventilaciones Todas esas cuestiones No Que si la puerta Por ejemplo La puerta Como esta cuestión Está a la vereda No podés salirte De cierta medida Cuando abrís la puerta ¿Cachai? Porque eso ya pasa Como que pasa A llevar el espacio municipal Por decirlo El espacio público Claro El espacio público ¿Cachai? Entonces todas esas cuestiones Ya Tenés que borrar la puerta Más para adentro ¿Para qué mandar? La rampa adentro ¿Cachai? Y la rampa Todo ese tipo de cosas Los porcentajes Las alturas Y lo otro que tratamos de hacer Pues, o sea Aprestar el espacio al máximo Eso era como otra premisa Que teníamos Claro Pero el arquitecto En este caso Le ayudó a usted A armar como una planta De distribución del espacio Y ahí fuimos como Mariándola un poco Pero Nuestros requerimientos Eran Tener Un lugar donde la gente Pudiera tener esto De poder sentarse Hacer una reunión Tener tu escritorio Tener privacidad Pueder trabajar Tener otro espacio Donde se generaran Estas cosas como Tipo Se puede generar Un desayuno Un taller Una sala de reuniones Y esa sala de reuniones Ojalá Tener ese mismo espacio Que al mismo tiempo Pudiera Subdividirlo Para Para hacer Un espacio más pequeño Eso era como Nuestra Y un espacio exterior Y nuestra oficina Nuestra oficina Soñadora Hace como 20 años En el comedor De la casa Era así Y así Grande Y empezó De a poco A chicarse Porque ya Empezamos a hacer Espacio Para la sala De al lado La sala Tenemos una oficina Y yo Partieron con un potrero Y terminaron Con una oficina Y dos por dos Oye Mira que ojo Que es que uno Esto es la bodega Está marcada Siempre que es como Emprendedor Después cuando yo Empecé a cambiarte Decía Ay que voy a tener Mi propia oficina Porque siempre viste Así como que Si trabajaste A patronado Siempre veía así Como el jefe Tiene la misma oficina Tiene toncillón Ya yo quiero lo mismo Así la misma Hay gente que lo hace Yo conozco algunas Que lo han hecho Pero por ejemplo Nos pasó a nosotros Que nos cambiamos acá O sea Y como empezamos a crecer Hoy en día En nuestra oficina Que era de nosotros Dos y habemos cuatro Sí Pero tenés que hablar Cachar Claro O sea Nosotros cuando llegamos A estos espacios Pensábamos Teníamos más parte Y dijimos Ya igual Podría esto ser una oficina Que se yo Pero después A final Nos daba como Estar como separados Y decíamos Por qué Habíamos trabajado Todos juntos Pero después ya Como que la necesidad Empezó a generar Y me imagino Que ustedes también Y teníamos una oficina Para nosotras Y ahora es la oficina De nosotras Del administrador De la diseñadora Sí, claro Pero bueno Sí Pero es nuestro espacio Que yo creo que Sí, o sea Que hay que poder hacer Un taller Sin tener que mover Maletas Y cajas Y cosas Para ir a hacer un taller Era lo más como Bueno, eso era lo otro Pues también Porque queríamos generar Este espacio para otros Pero también para nosotras Claro Porque nosotras No sé Por la realidad Llevamos seis años Y seis años Como buscando Espacios Donde hacer lo nuestro Y ahora lo encontraron Y ahora tenemos Nuestro espacio Qué lindo Sí, será tan lindo Me encanta Oye Tuvieron problemas De humedad No De verdad Eso sí que no O secas Y de instalación En general Que eso es típico Como problemas eléctricos De agua De catarillada O sea Ya dijeron que no tenías capo Estamos en proceso Ustedes están tirando Todo nuevo Todo nuevo Eso sí Todo nuevo O sea En el fondo Había problemas Porque no había nada Claro Y tuvieron que Y tienen que cablear Todo No, pero si es que Los Ocupa no hicieron Un gran trabajo Y porque Como estaban ocupando Y tenían que bañarse No, pues hicieron conexión De agua ¿Cachai? Entonces Yían para la mano Bien, ahí amigos Ocupa Mira Qué buena Así que hicimos Todo el trabajo De obra Me encanta Agua regalada Me encanta esto De tener Ocupa Como trabajadores Los llevaron Engañados Para la casa Claro Claro Porque tratan De hacer habitables Y después Me andaban cobrando Oye Nosotros hicimos Mucha pega Este trabajo Equivale Por lo menos Un mes Y no sé qué Yo así A ver Mínimo que viváis Gratis Y hagáis esa pega ¿No? Claro Qué pato Oye Yo creo que Es súper importante Cuando uno está Haciendo una remodelación Es siempre pensar Desde un principio Cómo uno quiere Verla decorada Como que tener Esa visión De cómo va a estar Finalmente Pero ustedes Por ejemplo Tenían una referencia Visual Partieron por eso Claro Yo creo que Es un lugar Cuando ya teníamos La casa Obvio que eso Se veía más materializado O sea Como que ya veía Ahí el espacio Donde iba a generar Claro Pero tenemos Millones de millones De fotos Que hemos guardado Fotos fuera Que necesitamos Una asesoría Chiquilla Porque tenemos Así como ¿Pero ustedes Ocupan Pinterest? Sí Tenemos muchas ideas Y hablamos Lo bueno es que Estamos hablando El mismo lenguaje Ya como que Los maridos Soltaron Y ya Ya entendieron que ya Vean ustedes Eso ya Eso no te ha ido Por favor Que de repente No Si tú no Son de manera Cuatro Cuatro No Es complicado Es complicado Sí O sea por ejemplo Ahí me pasa Me pasa Yo creo que el caso Contrario De la mayoría De los maridos Porque mi señora A mí me dice Como ya Ya No Mentira Mentira Donaldo Mentira Cuenta la verdad Porque igual Tú tenés que Persuadir ahí Oh Bueno Sí Obvio Pero es todo Así No es todo Así libre Pero claro Yo soy el que Más le da vuelta Las cosas Pero tu señora No es decoradora Mi señora Diseñadora Es gráfica Y Igual casa Sí Claro Aparte Que hay de colores De diagramación Nosotras Lo vemos Entre las dos Pero yo Igual Con mi casa O acá Incluso Con mi marido El diseñador También Igual Me cuesta Porque tiene opiniones Y opinamos Súper Súper Diferentes Claro Y con argumentos Sí Con argumentos Sí Es difícil Y tu marido Que no Mi marido Es de área digital Pero sí Es súper creativo Por eso le gusta También opinar Pero al final Mi hijo Sabes que Ya ve tú La cuestión Porque en verdad Ganaron la pelea No Me gusta mucho más Este Y yo Como ya Filo Igual yo estoy Todo el día Ya Y todo Como que Como que ¿Y tú de verdad Estás todo el día Ya? No Pero todo Todo el día No Pero sí Llego como a las 10 de la mañana Después me voy a buscar A mi hijo al colegio Los dejo en la casa Almuerzo con ellos Y vuelvo a la Ya Pero estás ahí Todo el rato Ahí Igual Porque igual Yo creo que tenéis que estar encima A pesar de que confiamos mucho En el maestro Como que Como te digo Pasan cuestiones de 5 minutos Que decís Ay Que te pregunto Un cantón de cosas En un rato Sí Si yo voy Es como que tengo que responder La puerta para atrás Para adelante La manilla Está redonda No sé qué Hace falta Y además Que tengo que llevar un registro Porque tenemos que ser Como una cosa final Igual Todo ese tema De dónde pasan Los cables Arriba o abajo Dónde ponías el enchufe Esa cuestión Es un tema O sea Es un tema Dónde pongo el enchufe Puta no sé Ahí Ya pero ahí Va a poner esto Dónde se va a poner Y tenéis que pensar Dónde va a conectar Las cuestiones No hay un montón De cosas que hay que planificar Bajo la mesa Sobre la mesa Yo cuando estaba construyendo La cabaña Me encargué de En el render Una cosa que jamás Nosotros hacemos un proyecto Sí claro Todo con render Y puse como Marqué donde va Cada una de las cajas Eléctricas Cosas de tener bien clarito Dónde iban a estar Y aún así igual Me equivoqué con una Sí Que me di cuenta después Porque me pasa que Hay una cierta lógica De cómo uno instala Las conexiones Y siempre tienen que estar De la misma manera Como Por ejemplo Que no sé Tú entras a la habitación Y está a mano derecha Entonces por ejemplo En un lado me equivoqué En una parte Que es de espejo Como una puerta La tiene como Al lado derecho Y la otra la tiene Al otro lado Entonces como que Te queda raro Entonces como que Aunque uno planifica mucho Y aún así igual Puede cometer errores Y ustedes tienen que tomar 50 mil decisiones No y nosotros no tenemos Ni un render Olvídate Es como visual Aquí va esto Y como por fotos Por pedazos ¿Cachai? Como aquí nos gustaría Una división así Esta otra foto Y nos compramos un sillón Que ya vea que lo vamos a poner Y va a tomar todo el espacio Pero tiquía ¿Cómo compras? Es lo que siempre vos dices Es lo más peor máximo Es lo máximo Es uno de los primeros Que dijimos así como No compres las cosas Primero medir Después comprar Es que la oportunidad Hubo oportunidades Claro que era imposible Así que no Arrechaba ahí Como todas las ofertas Sí Yo creo que hay vuestras ¿Y dónde están guardando todo? En mi casa Me lo imaginé En la casa de la Fernanda ¿En serio? Me lo imaginé Así que yo lo pensé Y dije no En la casa de la Fernanda La amiga de mi hija La madre fueron Y me dijeron Oye tu casa es como Un poquito desordenada Lleno de caja Lleno así Como ya Desesperante Oye ¿Para cuándo quieren tener Ya más o menos Piensan? Porque estamos Tienen un tiempo Ah ya Nada Así como ahora Qué bueno Y ahora tenemos Vamos a empezar a pintar La fachada Oye espérate Y el techo El techo ¿Qué pasó en el techo? ¿Qué pasó? Estaba bien el techo El techo estaba bueno Ah el de madera Bien Ay si viste Hay que preguntar Sí estaba bueno Ay qué bueno Sí estaba bueno Y lo recuperé Te salvaste heavy Sí Que arreglar techo Bueno Más que Son esas cosas Que uno dice Que la va a gastar plata En esto Porque Y digo Para mí Para mí Claro Esas son las cosas Más formas de gastar plata Es lo que no se ve Así como En las cañerías El alcantarillado El alcantarillado Eso nos salió como Cinco par No te creo Íbamos a preguntarle Sí se viene Se viene Pero el alcantarillado Se vale Y esa cuestión No se ve en Napo No nada Y se ahí lo otro Que nosotros pensamos Que estas cañerías Como para los cables eléctricos A la vista Eran mucho más baratas Es lo más caro Es un caché Mucho más caro Porque nosotros ya Barato Las cuestiones a la vista O sea Nos sale como Seiscientas lucas Más caro Más caro ¿Sabes por qué? Porque tienen que ser De hacer organes panizados Claro Porque a veces Las de plástico Las que van por dentro Son de plástico Sí Porque es plástico Es mucho más barato Claro Pero igual hicimos por fuera Ah O sea Están haciendo como Una onda media Es que si llamamos Ecléctico Ecléctico Ya saben Su estilo es ecléctico Entonces ustedes Busquen así como Oficinas eclécticas Y ahí aparece el monteo Ecléctico French Está ahí como ese estilo Friends Así como si vayas Y te sentáis como Como en el sillón Oye Y la pregunta ¿Cuánto cuesta Realmente una remodelación? Pero más allá de entrar En el dato De lo que De cuánto les cuesta a ustedes Que creo que no le digo Una cosa súper personal Es como El tema es como Que de repente ¿Qué me ha pasado a mí? Que yo creo que Que a mucha gente le pasa Es que estas cosas Siempre cuestan más De lo que uno imagina Porque por ejemplo Pueden haber empezado A decir ya no Por darte una cifra Ya 100 millones Darte una cifra Y en verdad Ahora ya van como En 200 millones Ah claro No No Hasta el momento ¿Se han mantenido El presupuesto? Súper Pero igual nos falta Lo que pasa es que Tenemos la idea De hacer una azotea Todavía en la parte de arriba Todavía no sabemos Cuánto va a salir eso Pero Pero hay chiquillas ahí El calculista de la vida Va a tener que ir Porque la azotea Ustedes saben que Lo que pasa es que La casa tiene Es una parte que es A doble La Fernanda Y en la doble A doble Sí Y nos caemos En la doble Y ya me veo allá Obvio Oye pero ¿Cómo llegaron A un presupuesto? ¿Cómo Fue parte del proyecto Arquitectura? El encargo del arquitecto Fue Haznos Algo que Podamos Aprovechar al máximo Lo que hay en esta casa Y que sea lo más barato posible Igual En el camino Como que Entre lo más barato Y no Como que Hay cosas que hemos decidido Pagar más Como ponte tú Las cañerías a la vista Y cosas así Porque creemos que También les da Como un plus Y un caché A todo Porque no puede ser Tampoco todo lo más barato Claro Ojo Que yo creo que Es con lo que pasa En todo ámbito Cuando tú haces algo Para la casa también Claro Como que Lo otro te llama Uno de repente Va transando No pero lo que decís tú Es cierto Aparte del café Yo me estaba haciendo Mi casa Y en mi casa Si me pasó eso ¿Cachai? De que Es mucho más De lo que hemos pensado En el café Como que Se puede rescatar Algunas cosas Y si cambia Hay un suelo Y no lo mantenís Como es tu parejo Ya Como que te da Un poquito de lo mismo Claro Pero de repente Pasa cuando Estás trabajando en la casa Y como que No sé Elegí un tipo de No sé De porcelanato En vez de otro Y la diferencia Puede ser el doble De lo que Y le agotaste el pedazo De porcelanato Y ya te lo encaraste Porque tenés que Mantenerte con el mismo Y después dijiste Pucha Yo creo que hasta el momento Como 15 millones Ah igual Se han ahorrado Harto Se han ahorrado Harto Para que la gente sepa Remodelar una casa Igual es Algunas alianzas También con marca Que eso ayuda A algo Para que la gente Para que la gente sepa Una remodelación De una casa antigua No vale 15 millones Ni 20 millones Vale mucho más ¿Cuántos metros cuadrados Tiene esa casa? Tiene 390 metros cuadrados Y el patio Como 500 Igual todavía faltaba Yo creo que Podríamos llegar A unos 30 Si yo también Como que te veo Estamos con el clave O sea mire Yo creo que Hay un tema Que yo he escuchado En un programa Y decían Cuando te dan un plazo Multiplícalo por 2 O por 3 Porque también pasa Que realmente te dicen No esto va a estar listo Pasa cuando tú Te compras El departamento nuevo Que a muchos les pasa Que se compra el departamento nuevo Y le dicen Le promete No este departamento Está listo en noviembre Cuando me pasa Y le digo Ya Y esta es la primera La primera vez Que te están diciendo Si ya Noviembre, diciembre Mira como en marzo Más o menos Están a entregar Es que en la construcción Siempre pasa eso En la construcción Siempre pasa eso Y no Y están los maestros Están les atrasan Hay cosas que no son Las cosas que son Respecto al maestro La paciencia La ansiedad Tú ahora te das cuenta de eso Tú ahora Fernández Te estás dando cuenta De que la construcción No es llegar y como que Ah ya listo Vamos a romper No O sea Nosotros hicimos como Una agenda de actividades Ahora ya Teníamos como Tres meses activos ¿Cachai? Nada ¿Cachai? Y bueno Sí Y hemos bajado Como la ansiedad O sea Yo que era la más ansiosa De todas yo creo Aprendí a Y a calmar Me calmó un poco Estaba así como La casa Sí Bueno Yo creo que esto Es como una terapia también No Es como tener un hijo Yo creo que todo el tema Sí Amo mi casa Pero es tal como el hijo Como yo creo que cuando terminas Después Después dices Ah si no fue tan terrible Te acabo otro Se te olvidó Se te olvidó A mí me pasa ahora Porque cuando Estabamos corriendo la cabaña Y que igual decimos En tiempo récord Pero fue como Después Ahora es como No ya no quiero más Con esto No no más Y después es como Oye si hacemos ahora La terraza O sea una cosa Como que uno igual Y después se lo olvida El cerebro Aparte que igual Claro El momento es como Más terrible Pero después Cuando iba a ir Hecho el trabajo Toda la tarea Tú decís Puta Cada minuto valió la pena Cada minuto valió la pena Oye bueno Y vamos a cerrar un poco El tema Quería saber ¿Qué le recomendarían Usted a la gente Que está embarcándose En remodelar Una casa antigua? Que no lo haga No 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 Por el contrario Que lo haga No Que es bacán Que es bacán Amiga huye Amiga quiere Amiga es la casa O tu matrimonio Eso Te juro que un poco sí Pero nada Yo como que Me haría un plan Un plan de trabajo Igual me asesoraría No pretendería Ser todo solo ¿Cachai? Porque igual Como que en un principio Casi que nosotras Íbamos a poner los pisos Y no ¿Cachai? No querías Micrificar Y que arrendamos La máquina En el hotel No querías Arrendar Y decías Bueno no Vamos a terminar Yo hago todo A ver Tengo costo ¿Cachai? Pero después O soy como la jefa De obra O hago la cuestión ¿Cachai? Igual de repente Hago cosas Pero súper chicas ¿Cachai? Como que no me dio Bueno Y como planificar Asesorarte también Y como dicen ustedes Anda primero Como ver el espacio Medir los espacios Y Y planificar Y planificar Sí Todo el rato Todo lo que no salen No muestra Eso sí Era como su mega culpa Así como Pucha No planificamos Sí Y teniendo tiempo ¿Cachai? Porque con todo lo que se demoró Podríamos ir a replicar los espacios Pero es una cuestión De que no lo hicimos Porque no Como que no Sentís que no venía ¿Cachai? Que no venía nunca Igual aún así Yo creo que Siempre hay decisiones Que uno va tomando en el camino Porque tú puedes tener Todo súper fancado Especialmente en una casa Antigua Porque a ver Los que les pasa a ustedes O sea como aparecen cosas Que no están pesadas O que tú querías algo Y después Igual tienes que ser Un poquito más flexible Respecto a eso Después son las puertas O sea que No es que esta puerta No puede abrir para allá Porque no funciona Y tiene que abrir para otro lado Cuando tú la salía a la terraza La queríamos como Una puerta gigante Claro Porque tenía un viral Entonces si tú veis Las fotos Son dos Pero sabes que yo creo que Por eso es súper bueno Tenés como claro la visión Cuando uno tiene como Por lo menos un imaginario visual Haber visto harto Tenés como claro De qué es lo que quiero Más o menos Cómo quiero que se vea Te ayuda a después A ir tomando decisiones Como si ya había Esto sí Esto no Como un poco Te va haciendo una guía Sí Igual yo encuentro que Cada vez está más claro Cómo va a ir quedando ¿Cachai? Como que Como que No tengo fe ¿Cachai? Como que En serio O sea como que La fe es lo último Que se pierde Y nos complementamos bien Y nos complementamos bien Y como que Qué tan terrible puede pasar Que se caiga al lado Ve nada Pero eso Pero se estaba cubierto Lo que vemos Por el momento Así como Lo que ya llevamos avanzado Yo encuentro que se ve O sea que Va cumpliendo a poco Como a nuestra expectativa ¿Cachai? A ti te gusta Bueno ahora están viendo También un poquito más de resultado O sea que Claro Porque decíamos Cómo se verán Dos pisos distintos Porque queríamos probar Ya Lo hicimos Ayudorí Se ve Se ve Se ve Me gusta Sí Que bacán Vayan chiquillos Buen día Oye ya Felices Así que Ayudorí Se nos pueden ayudar Como en asesorías De pintura Junte tú adentro Que somos También va a ser Súper intuitivo ¿Cachai? Y como que Igual nos gustaría Jugarnos Como en algún espacio Como este Este espacio Que tiene usted acá Que es con verde Como Botellas ¿Sí? Sí ¿Cachai? Como algo así ¿Cachai? Como en algún espacio En verdad un verde buco Pero sí Buenísimo Oye Nosotros felices Que podamos ir para la casa Y aparte que queremos Ir a la inauguración Nos comprometemos aquí en vivo Yo quiero ir Queriendo ir a la terraza Y ella Para caerme Bueno chiquilla Le agradecemos mucho Por haber venido Lo pasamos muy bien Lo pasé muy bien también Y nos encantó Reírnos Y aprender De esa experiencia Reírnos De ustedes No Con ustedes Así que Muchas gracias chiquilla Oye Bueno Y dejen sus datos Para que la gente La pueda seguir ¿Dónde la pueden ver? Ya El proyecto este Se llama Vive la casa Arroba vive la casa Arroba vive la casa Y nosotros somos Arroba Larala Guión Bajo CL Buenísimo Gracias Muchas gracias chiquillas Chau Chau Rodrigo Te parece que vamos ahora A nuestra sección favorita Metinca ¿Qué te tinca esta semana? Esta semana Mi metinca Los separadores de ambiente ¿Sí? ¿De qué tipo? Sí Pero de tipo mueble O Por ejemplo Así como Muros Palitos Palitos puestos Como para que la gente No entienda Así como palitos puestos Entre medio Así como De cielo a muro O sea perdón De cielo a piso Pero entre medio Y para poder poner cosas Lo he Lo he pensado Para varios proyectos Porque son como espacios grandes Y te sirve heavy Como para poder Organizar los espacios Como para poder Delimitar Por ejemplo Y que tenías espacio Para guardar Y que sirven como repisa ¿O no? Sí Incluso yo hice En una de mis casas Yo hice eso Porque no tenía Un recibidor En una de mis casas Buena por Luli Pero yo soy arrendado Nomás Pero No tenía un recibidor Entonces era un espacio Muy grande Entonces lo que hice Fue poner un mueble Un mueble separador Que de hecho está En la tienda del decorador Como arrimo Ya se molé Puse como accesorio Me sirvió para poder Poner la El pocillo de las llaves Accesorio Y que se yo Y encuentro que funciona Súper bien Y yo lo he puesto Como en varios proyectos Ahora Que he ido a ver Porque Como que ha resultado Espacio grande Y digo ¡Ay un separador! Claro Y creo que es súper bueno Sí Y hasta el techo queda bonito Hasta el techo queda precioso De hecho Si tú buscas en Pinterest Como separador de ambiente No te van a salir Onda Biombos No Te va a aparecer esto Como muebles Y es súper bonito Como muebles O como los O como Puros pilarcitos Así como entre medio Como haciendo como un muro falso Pero que se ve entre medio Es muy bonito Eso me tinca esta semana Qué bueno A mí me tinca Los espejos de sol Yo sé que es muy 2018 Porque el año pasado Le dieron full Había Estaba lleno de espejos de sol Por todos lados Pero me gusta Y ¿Sabes qué? He visto estos que son como de palitos Como de mimbre No son No son de mimbre Pero así como de palitos Me gusta mucho Esa onda Como espejos de sol Pero De distintas materialidades Como que estamos trayendo El 2018 De nuevo El 2019 De 2020 Me gusta Así como Esto es como Eco decoración Es que las tendencias Iguales en decoración Duran mucho más Porque es como la moda Claro Claro A todo esto Que tú sabías Que estaba de moda En ropa El Animal Print Esta temporada ¿De nuevo? Sí Entonces yo te uso Animal Print Y yo lo vi en decoración también Pues vi en H&M Home Que tenían como cojines De Animal Print De verdad Sí Pero no No como que Amiga No Amiga No Yo paso Amiga No Y hablando de Amiga No Vamos ahora Con la sección favorita De la People Amiga No Y esta semana Diré Amiga No A la alfombra Shaggy De verdad O sea como ya me tiene chato La alfombra Shaggy La Shaggy Porque primero Tiene un pelo tan largo Que se te meten entre medio Las miguitas Toda esa cuestión Lo otro Que solamente son De un solo color La gran mayoría Entonces se ve como Un color plano en el suelo Una cuestión fea No Verdad De verdad Como el Amiga Es heavy el Amiga No En la alfombra Shaggy Como que yo ya diría Así como ya basta Como que ya pasó Ya fue ya Eso es como muy Mil Mil Nueve 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 Sí Así como Mil Nueve Nueve Dos mil Sí De todo Y como que Maésima ni siquiera Era tan bien Así que Amiga No Al alfombra Shaggy Y bueno Esperamos que le haya gustado Este capítulo Lo pasamos muy bien Con las chiquillas Estuvo muy entretenido Oiga Síganos en nuestras redes sociales Arroba Blog Decorador Y compartan este podcast Sí Nos encanta que más gente Lo conozca Y comenten Sí 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 Por favor Déjanos comentarios En YouTube Sobre todo Para poder verlo Y poder Y poder comentarnos Un abrazo a todos Nos vemos Chau 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 Chau